o la gente que tal estáis que acaba de ocurrir porque cada vez que empiece a pasar algo hola sepa que estos no se anime y vamos a racionar el capítulo número 6 después de que a fritangas le resolvieran el increíble misterio no tan misterio de refrescarle un poquito la memoria y acordarse de que su tío le dijo o los pies y empezará a llorar supongo que esto tendrá como a ver tenemos como cuatro personajes protagonistas así que me imagino que conoceremos un poquito de todos un poquito más en profundidad culos 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 eso está bien está bien comencemos recordar que abajo tenéis todo todo abajo está toda la solución de vuestra vida está en la descripción como mira yo cuando el profesor iba por entre los patricios o aristócratas yo ya me había dormido porque mira estoy estaba más o menos sentado en el sitio donde está él al fondo de la esquina lado de la ventana que si ésta me pegaba wow no 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 un profesor de estos que son unos hijos de la ranfruta y esas fritangas me encanta bandillas de cotillas de los cojones que se quedan todos en silencio profesor incluido para a ver, a ver para escuchar eso ha sido muy importante para la trama de acuerdo, quedaros con este dato a ver y no 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 Y ya está. 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 ¿He vivido una mentira todo este tiempo? Y ya está. 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 Hombre, yo pienso que es un defecto no tener ningún tipo de curiosidad sexual. Quiero decir, a ver, no hay un defecto, hay gente que no tiene curiosidad o que no tiene deseo sexual, esas personas existen, pero si no tienes un problema como tal, sigamos. Y ya está. 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 esta chica tiene el problema de memoria esto ya no es normal que te enfades hace una hora o dos y no te acuerdes de por qué te hace enfadado esto no es para nada normal de hecho es un misterio aún más grande porque se te olvidan las cosas y el por qué te enfadaste pero bueno vayamos en orden pero eso dijo uno más uno por el culo te la estrujo y no rimaba y te enfadaste yo lo entiendo bien 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 puede creer que tenga problemas de memoria sea el profesor normal ok A ver, creo que fácil, te ha enfado una injusticia, básicamente, ¿no? Una persona irritándole y menospreciando a alguien cuando no tenía que ocurrir una injusticia. Fácil, estás fácil. O quizás la paja con los pies se vuelve a salir, no. Entonces, no entiendo por qué se ha enfadado. Hostia, si necesitan... Espero que no sea tan obvio, porque si no, Fritanga está mal de la cabeza. Gracias. He flipado en Colores porque pensaba que era una letra de estas de madera o de medio plástico y he visto cómo se la comía y por un momento el cerebro no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero vale, supongo que era un snack o una galleta por esta forma. Está mayor el hombre ya, coño. Empezamos a tener despistes. A mí me ocurre, coño. A mis 53 años ya muchas veces salgo en la calle y calzoncillos. Es lo normal, coño. ¿Qué pasa? Todo esto ha comenzado porque quería saber por qué se había enfadado. Simplemente ha hecho memoria y ahora estamos pasando a qué le ocurre al profesor. O sea, entonces, el primer misterio, ¿qué era? Una trampa. Ojalá. Otro mosquito. Que luego me pica todo. Esta agarra el palo y no lo suelta, ¿eh? Y no tienes curiosidad en cómo se hacen los niños. Ven, coño, yo te lo explico. Con pelos y señales. Ah, pero eso nunca tiene curiosidad, ¿qué no? No. Vale, el signo de mirar la placa cada vez no es precaución, es que ya empieza la cabeza a fallarle. No. 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 ¿Le hablas con educación y respeto a tu profesor o tu padre? Se quitan la correa. Yo te voy a enseñar a hablarme con respeto. Hablarme con respeto y tú. Es lo que he hecho, solo que no tienes la razón y me vas a pegar. Bueno, afortunadamente a mí nunca me ha pasado, ¿no? Pero he escuchado a mucha gente que le ha pasado y siempre pienso... Tiene que ser frustrante. A mí nunca mando la razón tampoco, siendo niño y yo teniendo la razón. Pero lo que sí han hecho es callarse la puta boca y dejarme tranquilo. ¿Sabes? No mando la razón, pero al menos... ¿Sabes? Me atragan. No me dan el gusto de decir, tenías razón, pero al menos se han callado la puta boca. Vale, menos mal. No es algo tan sencillo. Menos mal, porque no estás entendiendo nada, ¿eh? Menos mal, menos mal que me he vuelto aquí porque no entendía nada, ¿eh? No me he vuelto aquí. No me he vuelto aquí porque no es un hecho así. ¡No me he vuelto aquí! Gracias. Y se lo pasan por los huevos, muchos profesores. Te tiene enfilado, hijo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Por cierto, capítulo 6 y creo que es la serie en la que más he visto que comen chucherías y porquerías. La verdad. Creo que en cada capítulo están siempre antojando ahí con chucherías, galletitas, pastitas. Diría que casi en todos los capítulos han salido esas cosas. O sea, esto va a acabar como yo. Van a acabar como yo. Hablando de quedarte con datos inútiles. Yo también soy de tu equipo. Vale. No es demencia zenil. Es mala vista. El profesor se ha equivocado por mala vista. Porque se tiene que graduar las gafas. Por cierto, yo también. Creo que llevo 5 años con el mismo graduación. Tengo que pillar otras. Gracias. 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 Y luego de acercarse tanto. Es un fastidio, pero lo voy a hacer y lo seguiré haciendo. Gracias. Uy, sí, qué alboroto. Han pasado. Wow, ha sido demasiado. Esta noche vas a dormir del tirón porque es agotador. A ver, entiendo que lo dice Por lo de gastar energía mental Y que no ha podido guardarla y tal Pero será absurdo Pues nos hemos quedado sin saber Por qué se han falado Fritangas Así que no ha resuelto Creo que lo más importante Bueno, capítulo terminado Arigato José y mucho más Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Fritangas